... Estamos acá con la muestra de los trabajos, prototipos finales que los alumnos de quinto año de Ingeniería en Energía y Medio Ambiente han hecho para su ramo de taller. Se trata de cuatro tipos de prototipos, dos ambientales y dos de energía. En el caso ambiental construyeron unos humedales para tratar las aguas domésticas. Tenemos también biodigestores, en ellos están tratando residuos orgánicos de diferente origen con diferentes diseños de biodigestor. Y en este lado tenemos la muestra energética con colectores solares y aerogeneradores. El reto para nuestros estudiantes es con un presupuesto limitado y en un tiempo limitado lograr mostrar que pueden hacer funcionar un prototipo real de las tecnologías que han aprendido durante su carrera. Fue una experiencia enriquecedora en la que tuvimos un contacto real con problemas que se pueden solucionar a través de esto. No fue solo teórico, tuvimos que investigar sobre los usos que se le daban a estos tratos antes y cómo podíamos valorizarlo. Bueno, yo personalmente creo que es una instancia que favorece la cercanía de los alumnos con los proyectos de generación eléctrica y específicamente los de energía renovable. Es decir, aporta a que los alumnos estén más cerca de los trabajos que ellos pueden realizar en un futuro. Gracias por ver el video.